Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22.6 El domingo 26 de febrero tendremos presentación de niños en la Frater Ciudad San Cristóbal a las 9.30 horas y en la Frater Roosevelt a las 12 horas. Para recibir tu diploma ese domingo ingresa a presentaciondeniños.org Llena los datos que se te solicitan e inscribe a tu bebé.